Muy buenos días, Pati y Omar, qué gusto me da saludarlos esta mañana y también a todo el auditorio. Con quien quiero comentar, pues un error que seguramente escucharon y a través de las redes sociales, un error tipográfico del presidente Donald Trump en Twitter que cometió el pasado 31 de mayo, en el cual escribió una frase terminando con una palabra que se leía COPFEFE. Ahora, pues se representa Communications over various feeds electronically for engagement y pues se ha convertido en un proyecto de ley. La propuesta fue presentada formalmente el pasado lunes por parte del congresista demócrata Mike Kigley y con ella solicita que todas las publicaciones de Donald Trump en portales sociales, es decir, en Twitter sobre todo, también sean consideradas parte del archivo presidencial, lo que implica que no puedan ser eliminadas sin importar la polémica generada. A través de un comunicado, el congresista por Illinois declaró que COPFEFE Act, así es como se ha nombrado a esta propuesta de ley, ayudaría a que el presidente tome responsabilidad de sus publicaciones y de la importancia adecuada al efecto que hoy en día ejercen las redes sociales en la política y el mundo. Kigley propone que no se acepte la justificación que recientemente emitió al respecto el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, y que quede en una simple comunicación social. Sin embargo, en Twitter, los usuarios a través del hashtag COPFEFE Act han expuesto su opinión, que en su mayoría ha tomado a broma la propuesta de ley, haciendo pues memes del nombre con el cual se bautizó esta propuesta de ley. Recordemos que los tuits del presidente desde la pasada administración Barack Obama, donde empezaron a hacer una comunicación oficial, sí se archivan. Sin embargo, pues la administración de Trump ha insistido en que son meras comunicaciones sociales, informales y que no deberían de obsesionar tanto a la opinión pública y a los diferentes medios. Ya veremos qué pasa con este COPFEFE Act. Y el pasado viernes concluyó la Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial para el Bien Mundial de la Humanidad, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, y que reunió a empresarios políticos y científicos como Peter Lee, vicepresidente corporativo de Microsoft, y el director de investigaciones de Google, Peter Norvig, por mencionar tan solo a algunos. El encuentro es orquestado por la Organización de las Naciones Unidas y es para crear estrategias y programas que garanticen el uso de la inteligencia artificial, pero en beneficio de la humanidad. Se busca dar solución a problemas mundiales como, por ejemplo, la pobreza, la salud, la educación, el cuidado del medio ambiente, entre otros. Los invitados son expertos en su ramo y en conjunto proponen nuevas formas de vida que incluyan a las máquinas y a la inteligencia artificial, un evento tecnológico que hoy está ocupando espacios que eran liderados por el ser humano. Como guía, este 2017 se retomó un documento firmado en el 2015 que contiene investigaciones y datos importantes de científicos como Stephen Hawking y Thomas Dietrich, presidente de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial. El documento está formado por 8000 científicos y la cumbre dejó resultados favorables, como un programa que a través de algoritmos e imágenes satelitales permitirá medir las condiciones de vida de 3 mil personas en condiciones de pobreza o la propuesta de 1 de 3, una plataforma digital para consultar de manera gratuita temas de salud, la cual ya cuenta con 600 mil registros en América Latina. Así que a pesar de que existen fuertes detractores de la inteligencia artificial por los riesgos que podría representar, también existen esfuerzos para que esta ya siendo la siguiente frontera de la tecnología sea utilizada para el bien de la humanidad. Así que esperemos que se sigan desarrollando estos temas y estudiando para que se haga el mejor uso de la tecnología. Esa es la información hoy, que tengan excelente martes.